ya nos vamos al segundo un bolsín de éstos este este creo que no tiene nada uff así obris apaga la vela se está pegando esta ya me gustaba a mí es la muñeca la más chula de todos no he encontrado nunca y aquí tenemos un corazón pero parece que hay piedra, una cadenita está pegado ahí está para dejarlo como estaba a lo mejor, estaba chula que dice que no se queden las maldiciones y luego tiene algo más esta es la medallita ¿no? esta es la medallita ¿no? esta es la medallita es todo lo que hay aquí dentro ya